Música Estamos ahora con los chicos y chicas del sexto grado actualizando el libro de mate y el programa de estudio de matemática muchas gracias por estar con nosotros en el canal de Prof. Gerard vamos al contenido 2.1 la suma o resta de fracciones y números decimales como parte número 1 bien recordemos un poco convierte 45 centésimas a fracción lo que hacíamos acá era que la parte decimal la colocábamos como numerador y en el denominador contamos la cantidad de cifras decimales como hay 2 sería sobre 100 ahora lo que hacíamos era la simplificación de ambos numerador y denominador en este caso quinta de 45 es 9 quinta de 100 es 20 y ya no puedo seguir simplificando más entonces 9 veinteavos es el equivalente fracción a 45 centésimos ahora si vamos a entrar en materia Carlos y Antonio recorren primero un cuarto de kilómetro y luego 0.2 kilómetros ¿cuántos kilómetros recorren en total? ok vamos a hacer lo siguiente aquí podemos trabajar fíjate bien de dos maneras un detalle interesante nos dicen ahí que primero recorren un cuarto de kilómetro está expresado en fracción y el otro está expresado en decimal entonces o convierto la fracción a decimal o convierto el decimal a fracción y luego subo pero lo vamos a hacer de las dos formas fíjate un cuarto un cuarto más 0.2 kilómetros ahora lo que podemos hacer acá es convertir el decimal primero a fracción si convertimos el decimal a fracción lo voy a hacer acá fíjate bien sería 2 entre 10 porque solo es una cifra decimal tiene mitad entonces este es igual a un quinto entonces un cuarto más un quinto es una suma de fracciones de diferente denominador ¿te acuerdas? que lo que hacíamos era homogenizar entonces al obtener el mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20 entonces un cuarto lo vamos a multiplicar por 20 y un quinto también por 20 para obtener las fracciones equivalentes en este caso 20 entonces ¿por cuánto se ha multiplicado? 5 para que dé 20 y 4 para que dé 20 entonces acá se ha multiplicado por 5 entonces 5 por 1 es 5 y acá se ha multiplicado por 4 y 1 por 4 es 4 es decir 5 veintiavos más 4 veintiavos y la suma nos da 9 veintiavos ese sería en fracción los kilómetros para el siguiente un cuarto más 0.2 entonces el decimal ya está 1 entre 4 o divido la unidad en 4 partes iguales y me da 0.25 ¿ya? y ya solamente voy a sumar los decimales ¿qué me va a dar aquí? 0.45 kilómetros ese sería el resultado entonces para sumar o para restar fracciones con denominadores o con números decimales se puede convertir todo a fracción o a número decimal como tú quieras vamos a efectuar en este momento ejercicios que aparecen ahí en tu libro adicionales entonces lo vamos a trabajar de una manera de las dos formas vamos a ver vamos a voy a empezar con lo que es los los decimales 0.6 más un quinto en decimal es 0.2 y 0.2 sería 0.8 ¿si? ahora en el caso contrario si yo convierto 0.6 a fracción me va a quedar 6 décimos y si yo saco la mitad y me queda 3 quintos más un quinto y en este caso como son del mismo denominador no hay ningún problema y me queda 4 quintos siguiente si yo divido 2 entre 5 me va a dar 0.4 ¿si? menos 0.25 0.4 es lo mismo que yo tenga 0.40 ¿estamos? y al restar me va a dar 0.15 2 quintos ahora en fracción le voy a restar 25 centésimas 25 acá fíjate 25 sobre 100 quinta 5 quinta 20 entonces me queda 5 veinteavos lo que es el equivalente ¿estamos? ¿si? ahora bien ¿cómo me quedaría 5 veinteavos? tenemos que homogenizar y el MCM de 5 y 20 es 20 esta fracción ya tiene el mismo denominador pero esta fracción la tengo que convertir a una fracción equivalente entonces 5 para que para que llegue a 20 ¿con cuánto se ha multiplicado? por 4 entonces multiplico 4 por 2 es 8 y 4 por 5 es 20 y me queda 8 veinteavos menos 5 veinteavos y quedó 3 veinteavos vamos al siguiente 1.8 menos 1 1 medio 1 medio es 0.5 entonces me quedaría 1.8 menos 1.5 0.3 vamos ahora con las fracciones 18 sobre 10 tiene mitad quedaría 9 cincuentavos ¿si? 9 perdón 9 décimos vamos a ver 18 9 quintos más bien dicho 9 quintos 18 sobre 10 tiene mitad 18 no hay mitad de 10 es 5 y acá puedo convertirlo a fracción mi propia 1 por 2 2 no 1 3 3 medios ahora el mcm es 10 entonces homogenizamos al homogenizar me quedaría primero 5 por 2 10 y 2 por 9 18 ¿si? que sería el mismo equivalente 9 9 quintos pero como vamos a homogenizar ahorita menos en esta ocasión 18 décimos menos 3 por 5 15 veamos en este caso y podemos restar 18 menos 15 nos da 3 3 décimos que es el equivalente a 0.3 0.75 ok sería más 2 enteros 1 cuarto 25 ¿verdad? 0.25 entonces 0.75 más 2.25 es 3 enteros ahora acá sería 75 si lo queremos ver de esta forma sobre 100 quinta y quinta nos quedaría 15 sobre 20 luego quinta vamos a ver vamos a ver quinta de 15 es 3 y quinta de 20 es 4 3 cuartos más 2 por 4 8 y 1 9 9 cuartos y acá sería 3 más 9 es 12 porque el mismo denominador y 2 entre 4 nos da 3 ahí estamos vamos al siguiente 5 cuartos si yo divido 5 entre 4 ¿ya? fíjate bien 5 lo divides entre 4 1 por 4 4 para 5 1 luego agregamos el punto de cima de acá y nos quedaría de esta forma 1.25 en decimal menos 1.2 me quedaría 0.05 ¿si? ahora 5 cuartos menos 12 acá sería 12 décimos la mitad 6 6 quintos sería acá como son del mismo de diferentes denominadores el MCM 20 entonces el 4 se ha multiplicado por 5 para que me dé 20 y ese 5 por 5 es 25 acá sería por 4 se ha multiplicado y 4 por 6 24 25 menos 24 es un veinteado vamos al siguiente veamos quedaría 2.12 menos 2.10 ¿si? ok ahora bien 2.12 menos 2.10 es 0.0 0 2 sería acá 2.12 en lo que es en fracción fíjate vamos a usarlo acá 212 sobre 100 en este caso son dos cifras decimales tiene mitad 1.106 sería en este caso luego otra vez tiene mitad 53 sería y 25 53 25 menos 2 por 10 20 21 décimos ok entonces el MCM en este caso fíjate bien de 25 y de 10 en este caso sería 50 25 para llegar a 50 se ha multiplicado por 2 entonces 2 por 3 6 y 2 por 5 10 106 menos acá se ha multiplicado por 5 105 106 50 menos 105 50 sería 1 50 que es el equivalente a 0.02 bien vamos a dejarlo hasta ahí y espero que tú hagas el último ejercicio gracias saludos a ustedes